también que le voy a incorporar este espacio que por favor nos grave porque fíjese, estábamos presentando una suculenta columna de nuestro queridísimo amigo, colega, periodista Jairo Calixto, precisamente sobre lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las determinaciones que existen desde que Norma Piña pues tomó posesión como la ministra presidenta de ese cuerpo, nuestro máximo cuerpo judicial, que yo insisto, no podría llamársele Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendría que ser la Corte del Derecho o la Suprema Corte del Poder Conservador, pero no Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero para nada, bueno, le estábamos presentando esta videocolumna muy interesante del queridísimo Jairo Calixto cuando justo comenzó la conferencia de prensa mañanera y usted se quedó pues a medias, ahí se quedó, dijo como que qué, 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 no, pues aquí está, aquí está nuestro queridísimo periodista, amigo, compañero Jairo Calixto, quien nos plantea que la señora Piña lo hizo de nuevo. Amigas, amigos, amigas, amiguis, amigues, todos de Sin Censura, pues sí, la señora Piña lo hizo de nuevo, bueno, no podemos decir que no estábamos advertidos de que, pues las posibilidades de que cambiara de opinión su forma de ser, pues sí va a estar muy difícil, la verdad, porque ya la conocemos, pues ella, pues sí, viene de unos orígenes, ya saben, Osorio Chong, Videgaray, mi licenciado Peña, pues ellos la formaron, la trajeron, la llevaron hasta ahí, ni modo de que me los traicione, no, pues no, ya está hecha de esa pasta, de esa pasta del precámbrico temprano, y por supuesto, pues hay un montón de intereses que tienen que resguardar, pues para eso la pusieron ahí, ni modo que qué, ni modo que no respondiera a todos y cada una de las situaciones por las cuales, pues no digan ese puestote, por supuesto, por supuesto, pero yo creo que el presidente López Obrador se está equivocando, como está confrontándose con la Suprema Corte, la tremenda Corte, ¿no? Pues es mucho bueno, mucho golpeteo, mucho show, ¿no? Dime si diretes, y no, yo creo que ya debería, como lo he hecho en otras ocasiones, hacerlo de otra manera, ¿no? Jugar con su mente como un gato con su bola de estar. Sí, sí, sí. ¿Y esto qué significaría? Pues si la cuestión es que la Suprema Corte siempre va a decirle que no a cualquier cosa que venga de presidencia, cualquier cosa que venga de la 4T, cualquier cosa que vuela a comunismo, cualquier cosa que vuela a cuestiones de apoyo social, de reivindicaciones milenarias, en materia de justicia, de justicia y libertad, ¿no? Democracia, pues siempre las van a batear, siempre las van a batear, para eso están ahí, ¿no? Entonces, también hay que cambiar la fórmula, ¿y cómo es esto? Bueno, pues decirles con toda, con toda calma, ¿no? Con todo convenimiento, que la Suprema Corte es una maravilla, que están haciendo todo perfecto, que gran defensa de la justicia, democracia, y el aparato judicial, que esto no se había visto, bueno, nunca antes, todo llenar de elogios a la Suprema Corte, a la señora Piña, que se ha encantado ahora, que es maravillosa, que es genial, y esto va a generar en la, en la Suprema, pues, ¿cómo, cómo, 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 o sea, que nos están diciendo, que estamos haciendo las cosas bien, que batearles todo, ¿está correcto? Y entonces, sí, sí, oye, qué, qué padre manera de acabar con el plan B, sí, no importa que solo se hayan detenido en las minucias, ¿no? Pues hay cositas de formato, formato, así que se pueden haber saltado como ocurrió con muchas otras cosas, como las reformas de mi licenciado Peña, como las cosas, pues, ya saben, de, de Calderón y su, y su narcoguerra, ¿no? Que, pues, pasaron sin bronca, ¿no? Ahora le pasen, de mi rey, ¿no? Y que ahora, pues, cualquier detalle, no, es que entregaron al 1 y cuarto de la 1 y 10, ¿no? Que, no sé qué, pues, como hizo el INE con, de por ciertos candidatos de Morena, no, se pasó 10 pesos, oiga, por eso es, señor, este, García, Samuel García, se pasó como 8 millones de dólares, ah, no importa, bueno, pues, así de esa lógica, pues, empecé a decir, no, pues, lo hicieron todo bien, qué maravilloso, qué gran defensa de toda la justicia mexicana, los mexicanos estamos, pero agradecidos con la señora Piña y con, pues, con todos los ministros que ahí están y que han defendido como un solo hombre y una sola mujer, la justicia mexicana, entonces, la señora Piña va a dudar, ¿cómo? Estoy haciendo las cosas bien, o estoy, o sea, realmente estoy haciendo las cosas que, que no debería de hacer, y tómala, que va a cambiar todo, no, arriba el plan B, ¿no? Y no, entonces, ya se empieza a enloquecir a cambiar todo, porque, pues, no está acostumbrado a dar el logio de, viniendo en una mañanera, por ejemplo, o sea, era muy, muy divertido, ¿verdad? Como, no, no, entonces, no, a ver, resucites al plan B, y póngalo bien, porque, sí, nos están jugando aquí con nuestra mente y nos ponemos muy mal, entonces, sería lo mejor, ¿sabes? Muy divertido, y luego ya seguirlo para otras cosas, como, pues, por ejemplo, elogiar el cárter inmobiliario del PAN, ¿no? O ya que esos tabuadas, esos gromeros, esos bonrateich, que son unos patriotas, ¿no? Que digan en la mañanera, y entonces, bueno, Marquitito Cortés, luego, luego, no, 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 me quedo saltamos, era un peligro para México, esos señores, y así, ¿no? Porque con cada una de las cosas, no, o sea, arriba a Monreal, ¿no? Y luego, luego llegaría Sandra Cuevas a darle de guamazos y echarlo de cabeza, y ya sabe, y así, porque, así es como reaccionan, pues, aumenta, tú no vas a hacer muchas sinapsis, inmediatamente, este, van a reaccionar de esa, de esa manera, ¿no? No, bueno, se los juro, jurito, así que, sí, arriba la tremenda corte, arriba, arriba, y van a ver cómo se vea piña, va a esconder el bat, y quizá le dé de batazos a los otros ministros, tómela, 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 así que, nos vemos pronto, déjense ahí. Sí, déjense ahí, porque, pues, esa es la Suprema Corte que tenemos, pero que podríamos cambiar en algún momento, en algún momento, yo sueño con ese día, ¿eh? El sueño en el que los mexicanos podamos elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que no nos salgan con la ridiculez de que, pues, se les paga medio millón de pesos al mes, bueno, casi medio millón de pesos al mes, para que no lo sobornen, para que no se vean en problemas, ¿no? Pues, mire, si usted quiere ser ministro de la Suprema Corte, si usted es un jurista que verdaderamente quiere servir a México, ni una ni otra, ¿eh? No va a necesitar de la lana para que, para que lo sobornen, o vaya hasta saber que, en ese momento, se tendrá que volver usted en un sacerdote por la justicia, va a tener que tomar el voto de la justicia, puede usted continuar no respetando el celibato, si quiere, ¿no? Pero el voto de, no, ni siquiera de pobreza, pues, le pueden pagar un salario competitivo, ¿no? Usted ya puede tener su lana por ahí, pero si va a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia es para que determine, de acuerdo a la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, y no por otro tipo de circunstancias. No para que le estemos pagando hasta los lentes, como ocurrió hace algunos años con Luis María Aguilar, no para que se esté burlando de nosotros como la Enes Potisec, o el resto de estos personajes con apellido de Alto Pedro Raj, ojalá, ojalá, algún día podamos decir, tuvimos una suprema, tuvimos una serie de supremas cortes terribles, pero hoy, hoy México elige a sus ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, son, son abogados, fíjese que verdaderamente luchan por el pueblo, por la gente, por la justicia, justicia, por lo que está, por lo que es correcto, no por sus intereses, los de sus cuates, y mire la lanita que les pagan, eh. Por cierto,